Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? El Olimpio Hondureño se coronó este miércoles por segunda ocasión en la historia campeón de la Liga con CACAF al empatar 2-2, 5-4 global en su visita al alajolense costarricense en el partido de vuelta de la final de este certamen, en el que compiten equipos de Centroamérica y el Caribe. Bueno, yo creo que ya el partido está por terminar, el Olimpio está empatando, está ganando la serie, está ganando la final y se está coronando. Ahí está, ah, Celso Borges. Sí, a Borges. Ah, es que, no, es que Boniek dice, ah, vos venís a el toro contra toro, yo soy toro, vos toro. A Borges le cometió la falta. Por eso, entonces viene Boniek como defensor. Sí, pero no, pero no, porque ya el árbitro ya había tomado cartas en el asunto. Así es. Bueno, yo creo que esta debe ser la última jugada, Eduardo, para que el árbitro pite el partido y el Olimpio se corone campeón de la Liga con CACAF. Bueno, ya un minuto y medio más de lo que había prometido. A mí lo que me da risa es que los ticos dicen que no le dan importancia a este torneo, dicen ellos. Ya el público está saliendo del Morena a Soto. Si ganamos o perdemos el título, no importa, y nosotros dicen no le damos importancia a este torneo. Si no le dieran importancia, no estuviera lleno el estadio. Ah, sí, esa es la respuesta que yo le dije, no estuviera lleno el estadio y no salieran con el equipo titular. Lo que pasa es que ellos creen la Brasil de Centroamérica o la Italia o Alemania de Centroamérica. Ellos andan perdiditos. Terminó, señores, Olimpia campeón en Costa Rica. Nuevamente, el equipo Algo es campeón en Costa Rica y es bicampeón de esta Liga de CONCACAF. Bueno. El único equipo que pudo repetir. El único equipo que ganó más títulos en este certamen. Así es. Bicampeón. Así que, bueno, en terreno geno se fue a coronar campeón el equipo Albo. O sea que con... Muy agrio. O sea que con... Muy agrio para la Liga. Wilmer, con Nicole Pavón, Araujo no hubiera pateado ese tiro libre. No, no lo pateaba conmigo, no, pero me cayó. Yo le dije, no. Así que lo mejor es eso. Es cuando las cosas salen de la forma como tiene que ser y Wilmer ya está con el... Con la de la Olimpia, con los campeones. Ahí está. Bueno, ahí están para los ticos que son bien arrogantes algunos allá, no todos. Y como ya la perdieron, no la vayan a minimizar. Respeten a Honduras. Honduras por muchos años fue su papá. Pero, mami. Ha sido su papá. También dependiendo quién dice las cosas. No, es que son varios, no solo es uno. Es muy doloroso para la Liga Deportiva Alajuelense tener que prestar su campo. Bueno, el Olimpia, ¿dónde se coronó Eduardo? ¿Las dos veces a dónde se dio coronar? En Costa Rica. En Costa Rica. Porque también se habló mucho cuando Motagua no ganaba las finales, incluso perdió aquí. Sí. Pero en este caso, Olimpia fue a Costa Rica a ser campeón nuevamente. Bueno, hoy me trajeron una placa de la Liga Nacional que me la tenían guardada allá. Quiero saludar a Rainer que me la mandó. Gracias a Rainer y a la Liga. Aquí me la hicieron llegar la placa de la Liga con el nombre de Marvin Sierra. Qué bueno. Gracias a Selin Canahuati y a Roque Pascua también. A los amigazos. Bueno, ya nos vamos, Eduardo. El Olimpia campeón. Qué molesta va la afición. Sí, bueno. Seguiremos comentando acerca de este título. Y al fútbol hondureño, porque es Honduras. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.